Hey mis amigos, esta es la continuidad de videos que ya les había hecho anteriormente que les explique que es TAS BUS y como funciona que funciona subiendo artículos, videos, gifs o álbums de fotos para que se vuelvan virales entre los videos mas morbosos son, mejor todavía es porque se vuelven virales ellos te pagan por impresión y por click en cada video por cada view entonces como les explicaba aquí, miren esto es una tabla que yo utilizo por los números de suscriptores que tu tienes por ejemplo si tu tienes de 0 a 100 seguidores no te toca nada pero es un 20% cada 14 días que tu publiques si tienes de 100 seguidores a 5000 te dan un dólar por cada seguidor cada 14 días y un 20% si tienes 5000 de 5000 a 9000 seguidores en tus redes cuando tu te inscribas te van a dar 5 dólares si tienes de 10 mil a 40 mil seguidores te van a dar 20 dólares cuando te inscribas automáticamente cambian esos 20 dólares a tu cartera que lo puedes retirar el martes si tienes de 100 mil hacia adelante te tocan 100 dólares por cada seguidor que tienes te pagan y un 80% todo cada 14 días esta red todo el mundo se está tratando de inscribir ellos están casi casi culminando esta temporada de inscripciones así que les solto a que se inscriban un 90% no 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 no